Música 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 Agua de la tierra Me quieren quitar Los dueños del mundo Los siervos del mal El oro de este siglo La luz de los valles Que mueran esos ríos Es el final del sauce 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 ¡Adiós! Música 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 Pimiento rojo Música 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 Pimiento rojo del norte Debe seguir floreciendo como un incendio Porque el norte es todo tuyo, todo entero Todo entero Debe seguir floreciendo como un incendio Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hola, hola muchachos. Estoy aquí en Juan López. Un lindo día. Un poco de viento hacía ahora el final. Bueno, ya me fue bien. Saqué, creo que cuatro cabrillas para llevarme para el almuerzo. Harto pique, harta cabrilla chica, cascajo, cabinza creo que andaba harto igual. Así que, no, excelente día. Habían harto muchachos nuevos con quien salimos. Aparte de los del club. El Alexi, el Jaime, el Chilote. Así que, hay varios amigos nuevos. Así que, el Ariel igual. El Gustavo. De los del club. Team Bolivia. Así que, no, nos vemos en el próximo video. Chau, chau, muchachos. Chau, chau. Voy a hacer buena pesca para todos. Chau, chau, chau. El rico contó su dinero guardado. En su cueve que tragó, en su cueve que pagó. Pobre tipo, morriendo solito en su castillo. Abre el cielo, trae lágrimas, quemó el río seco. Transmachando, matropando, cocinando el ampi. Quemando todo lo malo, entregándolo con papá. Colanzándolo, cantando papá. Garintas, mamá, si tienes ojos para ver el mundo. Déjame llorar. Déjame llorar. Déjame que lloro. En el mundo al revés. Hay luz de ti y su lado oscuro. Déjame llorar. Déjame que lloro. Contra se viene el dolor. Estamos aquí para conocerlo. Bueno, terminamos el día de pesca por hoy. Excelente. Bueno, por lo menos a mí, tuve buenas capturas. Y bueno, harto pique, hartas devoluciones. Llegaron varios muchachos nuevos a salir a pescar con nosotros y los muchachos del club de siempre. Así que, puta, estuvo bien entretenido, bastante entretenido. Y tengo aquí con el Team Jackson, con los Cracken, Jackson Kayak, Borris Pissar. Querían pagar los de Jackson, man. Así que, chau muchachos. Nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.